hola cómo están dios me les bendiga sean bienvenidas a la segunda parte de estos recorridos mi gente vamos a ir ahora a la tienda michael's miren vengo llegando a mi casa y recuerdo joana se te olvidó ir a buscar lo que son unas velas que ando buscando y si no comprar el material para yo misma estarlas haciendo todo eso si lo logro hacer lo van a ver en la decoración de mi sala pero hoy en día yo les quiero compartir pues un recorrido por esa tienda que es lo que tienen también para la temporada de verano ya sea primavera quiero ir a ver también lo que son las flores así es que acompáñenme a ir a ver lo que tienen en esta tienda tengo mucho tiempo de no visitar lo que es esa tienda así que no se les olvide también de regalarme su like y de compartir también este vídeo así es que acompáñenme a este recorrido por esta tienda michael comencemos a no ver a a los postes pido a su suyo a la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.